Uno de los binoculares más deseados por los astrónomos aficionados que están comenzando en las observaciones astronómicas, y en muchas ocasiones uno de los equipos ópticos favoritos de los más experimentados por su versatilidad. Rosan el equilibrio perfecto entre calidad óptica, aumentos y precio. Quédate para conocer en profundidad los míticos Celestron Skymaster 12x60 y si al final de este video te interesan, los podrás adquirir en nuestra tienda. Link en la descripción. En estas pruebas vamos a comenzar con el fuerte de estos binoculares. Cúmulos estelares y nebulosas. Sus ópticas revelan detalles ocultos por todo el firmamento. Sorprenden por su buena definición. Resaltamos la prueba de la nebulosa de Orión, la cual pudimos captar en ambiente urbano, y comparado con el resultado obtenido con unos 20x80 está más que bien. Estas imágenes que estás viendo no las aportaron, y muestran los resultados que se pueden llegar a obtener con cielos despejados y limpios, y con algo de práctica con el modo profesional de una cámara. Como todos los binoculares que hemos probado, la observación planetaria se centra en uno de los planetas, Júpiter, que es el único del cual realmente podemos obtener algunos detalles, como lo son sus lunas galileanas. De los demás planetas no podremos obtener prácticamente ningún detalle. En el caso de Saturno hicimos nuestra conocida prueba límite en la cual tratamos de ver sus anillos, y este fue el resultado. Un resultado aceptable, aunque definitivamente no son para esta actividad. En cuanto a observación lunar, podremos apreciar ciertos detalles de la superficie lunar, resaltando mayormente los cráteres más grandes, aunque no mucho más. Las aberraciones cromáticas son casi imperceptibles en este modelo. A pesar de lo anterior, no son los binoculares más adecuados para esta actividad, aunque son cumplidores. La configuración óptica de estos binoculares los hace un par muy bueno para observación terrestres. La calidad de imagen es más que sobresaliente. Tal vez uno de los detalles que debes tener presente en esta práctica es que debido a sus aumentos hay un poco de oscilación si no usas un trípode. Los Celestron Skymaster 12x60 son binoculares con enfoque terrestre y astronómico de dos aumentos y una apertura de 60 milímetros, lo que nos deja una entrada de luz buena para las observaciones terrestres y más que aceptable para observaciones astronómicas, además de una generosa pupila de salida de 5 milímetros, lo cual los hace muy cómodos de usar teniendo en cuenta que el tamaño promedio de la pupila de una persona es de 4 milímetros. Adicionalmente, cuentan con un alivio ocular largo, de modo que los usuarios con anteojos no tienen mayores problemas a la hora de usarlos. Del mismo modo que sus hermanos mayores de la misma línea, las ópticas cuentan con tratamiento multirevestido y sus prismas tipo porro BAC4 garantizan bastante calidad en las imágenes, además de una mayor definición y paso de luz. Su conseguido peso de un poco más de un kilogramo permite que puedan ser usados con las manos sin mayor fatiga durante la observación. A pesar de lo anterior, estos binoculares pueden ser acoplados de forma muy simple a un trípode tradicional, haciendo uso de un adaptador, lo cual es muy útil y adecuado para hacer observaciones astronómicas. Es importante mencionar que el adaptador se debe adquirir por separado. Otra característica que mantiene a pesar de ser el menor de los hermanos es la resistencia al agua, y no solo eso, sino la buena calidad de construcción, de modo que las lluvias y los ambientes con alta humedad no son un problema a la hora de usar estos binoculares. The Fabric incluye protectores de goma para sus ópticas, una correa para sostenerlos en el cuello y una pequeña maleta de nylon para poder protegerlos mientras son transportados. Como mencionamos en la introducción de este video, los Celestron Skymaster 12x60 son unos binoculares muy versátiles que prácticamente los hace útiles para todo tipo de usuario. En principio y por su denominación, son ideales para observaciones astronómicas, y no solo para los que están comenzando, sino que también pueden ser usados por una persona con experiencia en el tema. Definitivamente que no decepcionan de ninguna manera, su configuración óptica es sobresaliente. Pero estos binoculares también pueden ser usados para observaciones terrestres de corta y media distancia como lo son la observación de aves, caza de animales, eventos deportivos, entre otros afines. Con lo anterior, estos binoculares se perfilan similares a los Celestron UpClose G2 10x50, aunque definitivamente que hay diferencias muy significativas que más adelante mencionaremos. Su peso y dimensiones son muy cómodas para usarlos en mano y no depender todo el tiempo de un trípode. Sus aumentos, pupila de salida y campo de visión los hacen ideales para la iniciación en las observaciones astronómicas y, en su defecto, para usarlos de por vida en esta práctica. La calidad y detalle alemán que ofrece es muy limpia, luminosa y definida. Las aberraciones cromáticas llegan a ser imperceptibles. Se agradece la resistencia al agua, los prismas back 4 y las ópticas multirevestidas. En este apartado hay muy poco que destacar, pero tenemos dos puntos. La correa que se incluye para mantenerlos sujetos al cuello no aporta mucha confianza. Es delgada y prácticamente la misma que se incluye con la línea UpClose, que es bastante más económica. Esto es importante porque los binoculares superan el kilogramo de peso. Por el precio que se paga, es ciertamente decepcionante que no se incluya el adaptador para el trípode. Cada peso que se paga está completamente justificado respecto a los UpClose, comenzando por el embalaje y las sensaciones que aporta en mano hasta la misma calidad de las ópticas. Los Celestron Skymaster 12x60 son un paso adelante, sobre todo en lo que se refiere a observaciones astronómicas. En observaciones terrestres están casi a la par más allá de la diferencia de aumentos de cada uno de los modelos. Como recomendación nuestra, más allá del uso que se le vaya a dar, elige los 12x60, debido a que superan todos los aspectos a los G2 10x50 y en general son más confiables. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y comentarios. Si quieres seguir recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Si ya estás suscrito, eres una persona genial. No siendo más por ahora, esto fue Astronomía 360.